Seguimos con los módulos de Ansible y esta vez vamos a echar un vistacillo a los módulos que nos van a permitir gestionar los paquetes dentro de nuestras distribuciones, dentro de las instalaciones que nosotros vayamos a hacer. Pasamos a la presentación y vemos un poquito de teoría. Entonces, en este caso si os dais cuenta, la idea para todo esto sería gestionar, bueno, los dos principales sistemas de paquetes que tenemos disponibles dentro de las distribuciones, en este caso serían los gestores como You, NodeNF, en el caso de las distribuciones de tipo Yer, Red Hat, y por el otro lado serían las distribuciones de tipo Debian o Ubuntu que sería utilizar apt. Entonces, en el caso de apt, nosotros en nuestro caso vamos a necesitar poder gestionar lo que serían los repositorios, ¿vale? Entonces, podemos disponer del apt-repositorio como un módulo que tenemos disponible para poder dar de alta estos repos, ¿vale? Entonces, podemos dar de alta lo que son las claves, ¿vale? Si os dais cuenta, siempre que manejamos un determinado repositorio, siempre suele tener una especie de clave pública, ¿no? Que es la que podemos llegar a hacer para poder verificar que los paquetes han sido firmados adecuadamente. Entonces, podemos utilizar el apt-key para dar de alta estas claves y el apt-key bajo repositorio. De todas maneras, luego lo veremos también en el ejemplo. Hay algunas cosillas que a mí me están fallando con el uso del apt-key, con las nuevas versiones que tenemos de Ubuntu. Entonces, os voy a dar una alternativa, ¿no? A la hora de poder manejar el fichero y poderlo colocar en su sitio en base a una determinada dirección URL, ¿vale? Pero bueno, os comento un poquito cómo suelen ir. Tú lo que haces nuevamente es colocar una determinada dirección URL donde se supone que estaría la clave pública del repositorio y lo que le dices es que tenga que estar presente. Hay veces que le puedes decir también el destino, donde se supone que lo puedes llegar a guardar. Por el otro lado, lo que configuras es nuevamente la línea del repositorio que tú dejarías dentro del fichero, dentro del sources list y directamente le das la línea completa y otra vez le dices que debería estar de tipo present. Hay veces que también se puede colocar en un fichero aparte. Por supuesto, también podemos gestionar lo que sería el sistema de paquetería o los paquetes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos llegar a hacer? Fijaos, ¿vale? En este caso es un ejemplo que estamos creando con apt, donde en este caso, si os dais cuenta, lo que tenemos son dos parámetros principales. Uno sería el nombre del conjunto de paquetes que nosotros queremos llegar a instalar. Y luego, por el otro lado, lo que tendríamos sería el estado. Es decir, si queremos que estén presentes o no estén presentes esos paquetes. En este caso, lo que les estoy diciendo sería que estén ausentes. En este caso sería lo típico que te suele decir, la guía de instalación, por ejemplo, de Docker, que nos permite de alguna manera poder identificar los paquetes que tenemos que desinstalar para luego poder volver a instalar, ¿correcto? Entonces, en este caso lo hacemos con una sentencia condicional, donde le decimos, oye, ¿ves todos estos paquetes? Bueno, pues uno a uno e intenta ir retirándolos de un lado para otro, ¿vale? El siguiente sería la instalación de paquetes. Para esto vamos a utilizar, en este caso, el módulo apt. Le indicaríamos el nombre del paquete que nosotros queremos llegar a realizar la instalación, en este caso aptitude. Vamos a intentar decirle cuál es el estado deseado para este paquete, que en este caso sería el latest. Es decir, que esto se supone que tendría que estar en la última versión. Y veis que en este caso le puedo forzar, de alguna manera, que haga el apt-update con el apt-get-yes y con el force apt-get-yes. Entonces, lo que estaríamos indicando en este caso es que primero haría el apt-update y luego haría el apt-install del paquete aptitude en el caso de que fuera necesario a la hora de poder realizarlo. ¿Correcto? Otras opciones, por ejemplo, realizar instalación. Pues otra vez exactamente lo mismo. Veis que en este caso lo podría también hacer con una sentencia iterativa, ¿no? Con un bucle indicando todos los paquetes que yo se supone que puedo llegar a necesitar a la hora de realizar el proceso de la instalación, ¿no? Y luego ya a partir de aquí ya entraríamos en la parte de servicio. Entonces vamos a ver el ejemplo para que lo veáis, ¿vale? Vamos a pasar aquí y os lo enseño, ¿vale? Entonces, en este caso, tal como yo lo tengo colocado, necesitaría de alguna manera poder realizar el proceso de instalación y de configuración de los paquetes que yo necesito, ¿vale? Entonces vamos a suponer que las máquinas no tienen ningún problema y deberían de ser capaces de poder realizar este determinado proceso. Entonces, como veis, tengo el ansible, ¿vale? En este caso otra vez lo mismo, ¿no? Tengo el false aquí con el usuario remoto que tengo colocado y todo el rollo, ¿vale? Lo único que en este caso, en este conjunto de paquetes de apt, esto estaría colocado para una instalación remota. Yo no voy a utilizar esto y esto lo voy a quitar, ¿vale? Y aquí voy a dejar esto otro, ¿vale? Porque es la configuración que yo tengo base de funcionamiento. Voy a tirar a través del inventor idns, ¿vale? Y voy a colocar aquí que el inventor idns tira a partir de docker, ¿vale? Y el Ubuntu que tengo aquí colocado, tiene colocado Ubuntu, ¿vale? Todas las máquinas que sean Ubuntu, ¿vale? ¿Cuáles son las máquinas de Ubuntu? Son un montón de ellas, pero yo no tengo tantas. Creo que tengo solamente hasta tres. ¿Vale? Entonces sería u1, u2, u3, ¿vale? Entonces, tal como lo tengo colocado en este caso, tal como está hecho, yo ya debería ser capaz por aquí de realizar el proceso de instalación y de configuración completo, ¿correcto? Entonces, si yo le indico aquí en el Ubuntu que en todos los hosts de tipo Ubuntu va a realizar todo este tipo de pasos que estáis viendo por aquí, ¿vale? Y vamos a poner algún ejemplillo básico, ¿vale? Vale, vamos a ello. Vamos a intentar ejecutarlo. Entonces, vamos aquí directamente. Vale, nos salimos de aquí, que esto ya no nos interesa. Vamos a ir al ejemplo de ficheros. Perdón. 13 paquetes apt y vamos a realizar el proceso de instalación. Entonces, esto sería AnsiblePlaybook, ¿vale? Y el nombre del fichero que sería Ubuntu, ¿vale? Y aquí estaría realizando todos los pasos que nos supone que nosotros le estamos indicando. Vale, voy a darle a alumno. Y va a intentar, vale, aquí veis que se trae los facts, ¿no? De todas las máquinas que nosotros hemos especificado. Y estaría intentando, pues eso, añadir repositorios dentro de los sources y todo lo demás, ¿vale? Y veis que ahí, veis que efectivamente, bueno, tardan unos más y otros menos, ¿vale? Vale, primero los ha metido y luego intenta quitarlos. Y, bueno, a partir de aquí podemos ir dando el resto de pasos con lo que nosotros vamos dando. En el ejemplo, si os dais cuenta, veis que utiliza el apt-repositorio varias veces, ¿no? Pues eso, que esté presente, ausente, presente, ausente. ¿Vale? Lo realizamos varias veces. Y luego, al final del todo, del ejemplo que tenéis, veis que intenta colocar un determinado repositorio de PPA. Y realizar, bueno, intentar colocarlo y intentar quitarlo a partir de ese punto. Si nos referimos al ejemplo correspondiente de Docker, que es el ejemplo que tenéis colocado por aquí. Que si yo hago una modificación y digo que Docker, por ejemplo, sería 1, 2, ¿no? Para que realicen las instalaciones en esas dos máquinas, ¿vale? Lo que haríamos sería el proceso de instalación y de configuración de Docker 1, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, hay una guía de instalación que es bastante común dentro de Docker, ¿vale? Docker install Linux, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Ubuntu. Donde veis que ponen como una serie de requisitos de base. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Lo que he hecho ha sido intentar transformar esta guía que estáis viendo aquí de instalación de Docker, con todas las mejoras que tiene, para poder ir haciendo el proceso de instalación. Claro, ¿qué es lo que se supone que pasa? Pues claro, él lo que va a intentar hacer es un apt-get remove de todos estos paquetes que estáis viendo aquí, ¿entendéis, no? Entonces, ¿qué es lo que se supone que yo tengo que hacer? Este proceso de desinstalación. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo, fijaos. Borrando los paquetes, colocando el absent y colocando aquí todo lo que él me ha dicho que yo tengo que hacer, ¿entendéis, no? Es decir, si él me dice que yo tengo que borrar, uy, perdón, si él me dice que yo tengo que borrar el Docker.io o Docker.doc, vamos a comprobar, ¿vale? Docker.io o Docker.doc, vale, perfecto, seguimos, ¿vale? Vale, espérate, aquí, ¿vale? Voy a intentar abrir aquí dentro, para así no volverme excesivamente loco, un Firefox. Fijaos, ¿vale? Vale, vamos a meter aquí la instalación y así lo veis un poquito, ¿vale? Entonces, os dais cuenta de los pasos que os decía, ¿vale? En este caso está intentando realizar la instalación y la configuración de un conjunto de paquetes, que serían estos que estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces él te dice, Docker.io, Docker.doc, Docker.compose, ¿vale? Vamos aquí. Docker.io, Docker.compose, ¿vale? Véis que aquí está. El Podman.docker, este es nuevo. Vale, Podman.docker está aquí, perfecto. El Container.d y el Runc, ¿vale? Vale, Container.d y Runc está aquí, ¿veis, no? Y luego veis que, bueno, yo he metido Docker, por si acaso, ¿vale? Entonces, esto lo que debería hacer sería el proceso de instalación y de configuración de este, de este, bueno, en este caso la desinstalación de estos paquetes. ¿Qué seguimos haciendo a partir de aquí? Muy sencillo, pues lo que nos dice, ¿vale? Diferentes medios de instalación y de configuración, ¿vale? Y si quieres hacer una instalación en base al repositorio, pues te dice, vale, tienes que realizar la instalación de estos paquetes. Y te dice, certifica, test, cool y GPU, GNU, PG, ¿no? Es decir, el GPG. ¿Qué hago yo aquí? Bueno, aquí veis que, bueno, hago la instalación de la actitud, como para poder enseñaros cómo se hace. Y si os dais cuenta, instalo una serie de historias. Si os dais cuenta, en este caso, tal como está colocado, los he colocado todos de golpe. Y en este caso veis que estoy utilizando Package, en vez de utilizar el APT, ¿no? ¿Por qué utilizo Package? Pues porque Package se supone que tendría que ser compatible también con el sistema de ficheros que tú tuvieses dentro de tu máquina. En este caso, estamos aquí preguntando cosas que, teóricamente, deberían de ir a un Ubuntu, pues según DTKH y todo eso, ¿no? Porque eso en distribuciones de tipo reja no es necesario. Pero, bueno, veis, ¿no? Que hago los pasos que me ha dicho, ¿no? El transport, certificado, school. Luego veis que aquí estoy colocando algunas cosillas extra. Sobre todo el Python 3 pip, ¿no? Que me va a hacer falta más adelante y luego la gestión de entornos virtuales y un montón de cosas de ese estilo. Esto es más, pues, por práctica, ¿no? Porque siempre que lo he hecho ha sido funcional desde esa manera o utilizando eso que estáis viendo, ¿vale? El siguiente paso, fijaos, ¿vale? Esto sería la manera que he tenido que colocar para poder sustituir lo que es el ABT y Key porque me daba algunos problemas a la hora de poder actualizar lo que era la clave, ¿no? Lo que era la clave del sistema. Entonces, estoy utilizando el módulo G2RL, como estáis viendo aquí. Le meto la URL, le digo el destination, que esto está guay porque te coge un fichero que está en internet, te lo coge y te lo coloca en una ruta con unos permisos que tú le digas, ¿vale? Entonces, en este caso, le coloco unos permisos solo de lectura y le digo que fuerce la descarga, ¿vale? Entonces, esto sería el cómo colocar en su sitio, dentro del anillo de claves GPG, tu sistema, ¿no? Entonces, simplemente lo descarga, lo pone aquí y ya está. Para el repositorio sería exactamente lo mismo. Si os dais cuenta que en este caso, tal como lo tengo configurado, simplemente añade el ABT Repositorio, le tengo colocado la ruta completa del repositorio y le digo que esté presente. A partir de aquí, lo que debería hacer es disponer de ese repositorio colocado. ¿Qué hace a partir de aquí? La instalación de los paquetes, ¿no? Si os dais cuenta lo que hace, otra vez, en este caso estoy utilizando ABT a secas, podría cambiarlo por package perfectamente, ¿vale? Y otra vez, le paso los ficheros que, bueno, los nombres de los paquetes que yo quiero actualizar. Como, claro, yo ya he actualizado antes, no es necesario que vuelva a hacer un update caché en este caso. Entonces, si os dais cuenta, en este caso sería, pues eso, docker-c, docker-c-click, container-dio, docker-compose-plugging, docker-bill-x y el docker-compose, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, si yo voy hacia abajo, aparte de la colocación de la clave GPG y del repo, ¿vale? Y de hacer el update, el hacer las instalaciones, esto es exactamente lo mismo que me está pidiendo. O sea, todos estos que veis aquí son los mismos que he colocado yo en el otro lado, ¿correcto? O sea, son los mismos paquetes, ¿vale? Es decir, si os dais cuenta, estoy transformando la guía para nosotros, ¿vale? Entonces, una vez que lo tengo, pues ya se supone que debería ser capaz de poder ir ejecutando con solitas y tal. Vale, yo me aseguro de ciertas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, que el servicio de docker se arranque en el arranque de sistema, ¿no? Y luego lo utilizamos a partir de aquí, ¿vale? Lo mismo con el servicio de container-d. Y luego lo que hago son algunas configuraciones extra, como, por ejemplo, la instalación del módulo de docker, ¿vale? Que es el que me va a permitir luego poder utilizar el módulo de docker para Ansible, ¿vale? Que es muy interesante. La colocación o asegurarnos, ¿no? De que ha creado el grupo docker y que el usuario que nosotros estamos utilizando en este caso, ¿vale? Que sería el usuario alumno, ¿vale? Tiene, pertenece al grupo de docker, ¿vale? Para poder asegurarse a la hora de poder hacerlo. Bueno, con esto ya, teóricamente, no tendríamos que tener problema y deberíamos de tener ya la posibilidad de poder marcarlo y de poder hacerlo. Vale, vamos a volver aquí a la instalación. Bueno, veis que aquí ha fallado alguna cosita, pero bueno, esto no es del todo importante. Entonces, lo que voy a hacer es intentar ejecutar la instalación de docker, ¿vale? Entonces, como veis aquí, bueno, me vuelvo a pedir la contraseña. Y aquí es donde tendría que ir haciendo todos los pasos que vosotros necesitáis en ese caso, según vayamos haciendo las necesidades que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, esta instalación que estáis viendo aquí de docker con todo lo demás no debería tener ningún tipo de problema, ¿vale? Porque simplemente lo estamos instalando, pero no lo estamos ejecutando. Detalle importante, si queréis llegar a utilizar el xc y el xd para ejecutar contenedores docker dentro del xc, hay que hacer una pequeña configuración que lo veremos cuando lleguemos a la parte de los módulos de docker que manejan docker, contenedores de docker y el docker compose, lo veremos con un poco más de calma. Pero bueno, veis que por aquí tranquilamente podemos llegar a hacerlo, se están realizando lo que sería todo el proceso de instalación y de configuración y se irían haciendo los pasos que nosotros hemos visto, ¿vale? Lo he estado comprobando de distintas maneras y con máquinas Ubuntu 22.04 ha funcionado perfectamente, ¿vale? Entonces, como resumen, si os dais cuenta, lo que podemos manejar es, por un lado, lo que serían las claves de acceso a los repositorios, lo que son las claves gpg. Por otro lado, tenemos lo que sería el manejo de las líneas típicas de añadir los repositorios al sistema que nosotros estemos manejando, en este caso lo hemos visto con apt-repositori. Y luego, por el otro lado, lo que tendríamos sería la parte de instalación y descarga de los paquetes que nosotros tenemos configurados o que queremos tener configurados dentro del sistema. Y hemos visto un ejemplo completo de una guía de docker, ¿no? Que nosotros nos va a permitir poder hacer eso. Entonces, si os dais cuenta, más o menos tenemos los ejemplos básicos de funcionamiento para que ahora vosotros podáis hacer cosas similares con lo que vosotros soléis trabajar habitualmente. Es decir, si soléis instalar, yo que sé, un servidor web, un servidor de bases de datos o lo que sea, bueno, pues intentar realizar el proceso de automatización y ver un poquito cómo funciona todo el sistema. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.